Con la venia de la presidencia, en cuatro años de gobierno de Morena se registran ya 132 mil homicidios dolosos. Ustedes lo niegan, pero esta cifra es por mucho superior a cualquier otro sexenio. 132 mil muertes violentas en todo el país. Ustedes no solo lo han permitido, sino que han fomentado que México se tiña de sangre, de muerte, de violencia, de dolor, de miedo, de impotencia e impunidad. Sencillamente tienen cuatro años sin dar resultados, no hacen ni dejan hacer. Lo único que han hecho es pactar con el crimen organizado. En cuatro largos y asfixiantes años han dado tumbos en materia de seguridad y como en definitiva no pudieron con el paquete, ahora pretenden violar la Constitución para indilgar jurídicamente a las Fuerzas Armadas otra tarea más, de las muchas que no le corresponden y que su gobierno fallido e inepto no hace. Están ahí sentados, conscientes de que el inquilino de Palacio los mandó violar nuestra máxima ley, la Constitución. Sabedores que en su artículo 21 establece que la Guardia Nacional es una institución policial de carácter civil, los riesgos de la militarización del país son muchos. Ustedes parecen no tener memoria para recordar que antes se oponían a la militarización. Seguramente se han olvidado también de Ángel Yael Ignacio Rangel. Veo sus caras y no tienen ni idea de quién es, pero aquí estoy yo para recordárselos. Ángel Yael Ignacio Rangel es el joven estudiante de agronomía de la Universidad de Guanajuato, asesinado por la Guardia Nacional el pasado 27 de abril de este año en Irapuato, mi municipio. El delito que Ángel Yael cometió y sus compañeros no fue una falta en realidad, fue no parar la marcha de la camioneta en que se conducía. Ellos estaban en la comunidad del Copal. Los agentes de la Guardia Nacional, haciendo un uso desproporcionado de la fuerza, comenzaron a dispararles, provocándoles la muerte a Ángel Yael y heridas a Edith Alejandra, su compañera quien resultó lesionada. Este tipo de hechos tan lamentables, estas violaciones a los derechos humanos, serán el pan nuestro de cada día de llegar a prosperar la iniciativa que ustedes disciplinadamente vienen aquí a promover. Pero, ¿qué creen?, confiamos en que será frenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque prepárense, además de debatirles, les daremos la batalla legal. Las y los diputados de Acción Nacional, nos oponemos rotundamente a este atropello a la Constitución, a la militarización del país y a las malas prácticas legislativas que ustedes ya están haciendo una costumbre. Y yo personalmente, yo le digo a Irapuato, a mi distrito, que ustedes, los diputados de Morena, lejos de dolerse de la muerte de Ángel Yael, que ustedes, los diputados de Morena, lejos de fortalecer con recursos a las policías estatales y a las municipales, lejos de combatir a los grupos delincuenciales y de tener una verdadera estrategia de seguridad pública, ustedes, los diputados de Morena, se afanan, se aferran a cometer el error de militarizar el país. Es más fácil pasarle la estafeta a la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿verdad?, a nuestras Fuerzas Armadas, que tomar la responsabilidad de dar resultados a los mexicanos. Nuestra solidaridad, mi solidaridad con todas las familias de las víctimas por su ineptitud, son unos ineptos en la federación. Con esta iniciativa, ustedes siguen demostrando su falta de capacidad para entender y atender el principal reclamo de los mexicanos, que es la violencia. A Morena, pero sobre todo a los mexicanos, les digo, les recuerdo, tengan la certeza que los diputados de Acción Nacional agotaremos todos los recursos legales para frenar la aberración legislativa que están cometiendo. Es cuanto.